Vaya exposición más tremenda, revienta, brutal, espectacular, es que expone, revienta, brutal, expone, revienta, brutal, increíble. La que le mete Fernando Sán al Lobo Carrasco, es que esto es espectacular, maravilloso. Yo me quedo flipado, no sé por dónde cogerlo, la verdad, yo qué queréis que os diga, porque es que se meten ahí en una pelea, en una trifulquita de esas guapas chachipirulitas que las que nos gustan a nosotros, y es en el canal, por supuesto, aquí, en DaniVlogs, del cual os doy la bienvenida para que lo veáis a continuación. Pero antes, queridos amigos, os quería decir que esta equipación tan guapa del Madrid, este año, tan chachipirul y Juan Pelotín, ya la podéis conseguir en futbolufo.com. Este tenéis todas las tallas, esta incluso es la 2XL, porque os recomiendo que pidáis una talla más, porque la verdad que viene un poquito ajustadita, aunque si queréis marcar abdominales y aquí pechamen, pues pedís vuestra talla. Pero en futbolufo.com podéis pedirla, que es impresionante, y hacer otro tipo de pedidos, como calzonas, calcetines, de todo, chandas, ropa de entrenamiento, botas, tenis, o sea, hay de todo equipaciones de baloncesto, de paseo, de todo. Futbolufo.com, y como siempre digo, si ponéis el código, porque eso no podéis permitir, olvidaros del código, que es impresionante, DaniVlogs, para gozar del impresionante también, 8% de descuento, así que acced a la página futbolufo.com y haz tu pedido, porque te está esperando para que triunfes este verano, y date prisa, porque para lo que quede de verano hay que ir pidiendo ya, si quieres, camisetas de magra corta. Así que, como digo, sin más dilación voy a pasar a ver esa pedazo de exposición brutal, impresionante, que arrepienta al Lobo Carrasco de el grandísimo Fernando Sáenz. Como hemos dicho todos, llegas al Real Madrid, al mejor club del mundo, es que son... Para ti, para ti, Fernando. Bueno, para mí no, para lo que dice la historia, por lo que dice la historia se me acudió en el mundo. Es tu opinión. No, 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 mi opinión no es la historia. Es tu opinión, es tu opinión. Por favor, tío, hay una cosa que es irrefutable. Déjanos el derecho de opinar otra cosa. No, no, por eso opinar lo que te dé la gana, por supuesto, pero te estoy diciendo yo que la historia es irrefutable. Los títulos están ahí. No, para mí no, joder. Bueno, para ti. Hay una cosa que es muy sencilla, que es la historia, la historia, lo que marca. Solo hablar de la Champions, solo te ciñes a la Champions y claro. Bueno, o sea, ¿quién fue nombrado mejor club del siglo XX? ¿Quién tiene más trofeos de jugadores? ¿Quién tiene más trofeos de jugadores, títulos de jugadores? Junta a jugadores y a ver quién tiene más títulos. Que te estoy hablando de club, no te hablo de jugadores, te estoy hablando de club. A mí los jugadores me dan lo mismo. Para mí es club lo importante. A mí los jugadores están ahora, mañana no están. Pero es una manera, tú que has jugado fútbol, no podéis ser tan irrespetuosos con todos los demás clubes. Es tú para decir respetuoso, por favor. Con lo que estaba... ¿Qué? ¿Qué? Quéjate. Si estás hablando ahora mismo tú, te estás poniendo la posición del Barça, estás tú para hablar de ser irrespetuoso. No, no solamente estoy hablando por el Barça, estoy hablando por otros clubes que se merecen un respeto. Pero escucha, decir que Madrid es el mejor club del mundo es faltar respeto al resto de los clubes. Para ti, bueno. Para mí hay otro club que ahora mismo está jugando mejor y haciendo las cosas mejor. ¿Quién? Para mí era el City. Pero que esto es lo de la historia, de la historia del fútbol. De la historia... El City lleva los últimos cinco años, seis años, siete años. En diez. Pero es que el City, comparado con el Real Madrid, a nivel de historia, como club, no le llega a ni la suelda el zapato, por favor. Para que veas mi mentalidad, mira. Tu mentalidad es que es muy especial. Espera, espera. Yo tengo más años que tú y tengo un recorrido más amplio para saber lo que viene de atrás. La mentalidad es tuya, no es mía, no es la de Kim, no es la de Damián. Y encima es muy especial la tuya, que no tiene nada que ver con la de nadie. Vale. Bueno. Por eso es tuya. Gracias. Por eso es tuya. Mira, empezó el Madrid siendo el número uno. Le adelantó el Barça. Espera, escucha, pero ¿ves por qué eres irrespetuoso? No, soy irrespetuoso. Espératelo que te voy a decir. Yo estoy callado, pero lo pasa aquí. Y el Madrid otra vez ha vuelto a adelantarnos. Para que veas cómo reconozco las cosas. Espérate, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque al principio, Don Alfredo, Di Stéfano, Copa, tal, fueron los mejores. Lo demostraron en el campo de fútbol. Y nosotros teníamos al gran Kubala, Luis Suárez, maravillosos jugadores. Pero luego vino el que no sé dónde es, Leo Messi. Y Dios dio la vuelta en todo. Enfrentamientos parejos, títulos conseguidos. La cosecha fue tan grande que aún hoy en día seguimos siendo el club en España. ¿Cómo vas a ser el mejor del mundo? Si en España el Barça tiene más títulos que tú. A ver, ¿qué contradicción es esa? No, no, eso es estadística. Ve a la redacción, Fernando. Si yo no te voy a quitar tu manera de pensar. Vamos a la redacción y revisamos quién tiene los títulos. No, lo que yo digo. No, no, no. Lo que yo he dicho. Este es el debate. 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 Argumento, argumento, argumento. Sí, pero vas a los títulos de... ¿Cómo puedes meter el argumento a las secciones? ¿Pero cómo puedes meter el argumento a la Champions? Y la Champions no es todo. Y la Liga. No es todo. Y la Liga. Y la Liga, y la Copa del Rey. Y la Liga. Pero la Liga no te da ser el número uno en España. Lobo, lobo, es que tú te vas como siempre a los títulos que el Madrid hay secciones que no tiene. Pero que hay. No, 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 no. Yo te hago Barça y Madrid. Barça y Madrid, hay muchos títulos que el Madrid no tiene. O que no ha competido. Pues hay muchos de Cataluña que el Madrid no ha competido. No, no, de Cataluña no. Pero ves, ya estás deformando. Tú vas a los mejores. Edu, tú eres presentador. Tienes que repartir un poco. Yo soy periodista y presentador es Pedrerol. Tienes que repartir un poco. Tú vas a los títulos más importantes. Hoy eres Pedrerol. Lobo, tú vas a los títulos más importantes. Lo que pasa es que el lobo compara la Copa del Rey con la Liga. Compara la Copa del Rey con la Liga. Segundo. Y no es creíble. Segundo, Alfredo. Tú vas a los títulos más importantes y dices, ¿qué es lo que más quiere ganar el mundo del fútbol? La Champions. Tiene más el Madrid. ¿Qué es lo segundo que quiere más ganar alguien que juega en España además de la Champions? La Liga. ¿Qué tiene más el Real Madrid? Tú preguntas a cualquier persona que sepa el fútbol o juega al fútbol del mundo y hoy en día, Lobo, un alto porcentaje te dicen que el club mejor de la historia es el Real Madrid. Espérate, en esa historia, en lo que te he dicho, en esa historia, no es completa. La historia está partida en lo que yo te he dicho. ¿Partida de qué? Pero yo lo reconozco. El Madrid fue número uno. Vino Leo Messi, Xavi, Inés y tal, y fuimos los número uno. Pero, pero... Espérate, pero, ¿ves? Lo mío hace mucho y lo tuyo lo lo... Estefano, que yo lo reconozco, sí. Lobo, yo te hablo de que el Barcelona lleva 10 años sin ganar una Champions y el Madrid ha ganado seis Champions... La frase la apuesto yo. Seis Champions en los últimos 10 años. Y el Barça tiene cinco. Que nos habéis vuelto a pasar, que la gente antes nacía, la gente nacía con dos y tres años y eran del Barça porque veían ese fútbol que no se ha visto. Yo después de Brasil no he visto ese fútbol del Barça. Entonces, ¿qué enamora al mundo? Para ti. No, espérate. ¿Qué enamora al mundo? Ganar. Espérate. ¿Qué enamora al mundo? ¿Ganar o enamorar? Y valga la redundancia, ¿eh? Ganar. Ganar. Levantar. Sí. Ganar. Para mí sí. Pues preguntas solo a Michael Jordan o pregúntaselo a Leo Messi. Pues será que no ha ganado el título Michael Jordan. ¿Será que no ha ganado el título Michael Jordan? O Messi. Es que James Brown... Perdón. Lebron. Lebron James. Lebron James tiene más puntos, no sé qué. Me da lo mismo. Me da lo mismo. ¿Estás comparando? ¿Por qué? Porque en fútbol pasa esto. Fuiste el número uno. Fuimos los número uno y ahora nos abrigo. Se ha metido la ecuación a Manchester City. Se ha metido la ecuación a Manchester City como uno de los clubes mejores del mundo. Y el Manchester City lleva solo 5, 6, 7 años. El resto de la historia de Manchester City es cero patatero. Pero no. Cero patatero. Yo te hablo de la historia. No te hablo de tramos de la historia. Te hablo de la historia. Al final el Madrid es el que más regularidad, el que más títulos y el que siempre ha estado ahí. Es que muchas veces esta gente se meten en unas peleas que son impresionantes. Que yo no sé ni por dónde cogerlas, queridos amigos. Porque es que vamos a ver los bocarrascos. Si ya estamos hartitos, estamos hartitos los bocarrascos. De ver cómo una y otra vez y otra vez y otra vez te metes en peleas que no te llevan a ningún sitio. Te metes en peleas que no te llevan a ningún sitio. Por ejemplo, una vez más, como habéis escuchado, hablando del tema de cuál es el mejor equipo del mundo. Si anoche se estaba hablando en el chiringuito, nada más y nada menos, del partido de hoy de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atalanta. ¿A qué viene meterte ahora en camisa de once varas hablando del mejor equipo del mundo y que si el mejor, como siempre, es Leo Messi? Estamos aburriditos los bocarrascos que tú saques este tema a colación. Pero de verdad, ¿a dónde vamos a llegar? A mí, la verdad, sinceramente, llega un momento en que me cansa. Me cansa. Particularmente. Son un montón de vídeos que ya hemos hablado de los bocarrascos y percibiendo que la envidia que le tiene al Madrid es tremenda. Eso ya lo sabemos. Pero otra vez más, sacar con el que más. Dice que el que más título tiene en España. Las Champions no importan. Para este hombre, las Champions da igual. Aquí lo importante son los títulos de hockey sobre patines, de voleibol, de fútbol sana o de lo que sea. Ya se lo dijo el Fernando Sándiz, etc. Y no, no fue Edu Aguirre. Perdón, Edu Aguirre. Le dijo, vamos a ver, Lobo Carrasco, en Madrid hay muchas secciones que no tiene equipo y no puedes compararlo con el Barça. Pero no, el Lobo cuenta todos los títulos del Barça. Todos, hasta los de Petanca, para intentar desbancar al Madrid. Y yo, como muchos de vosotros, no entramos en este debate puesto que para muchos lo importante son las Champions. Yo, no sé, no lo digo ya por el Madrid, que es mi caso. Sino que digo, desde pequeño, los títulos más importantes han sido las Champions. No sé vosotros qué pensáis, pero entonces, por entonces, Copa de Europa. Y después de Copa de Europa viene la Liga. Y ya después los torneos menores, como son Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa, etc. Pero para mí, de toda la vida, lo importante ha sido Champions, Copa de Europa en su tiempo, y después Ligas. Pero en las dos, el Madrid gana el Barça, tanto en Champions como en Liga. Pero parece ser que para el Lobo Carrasco no. Para el Lobo Carrasco lo más importante son las Copas del Rey, que ellos tienen más. O que te digo yo, Supercopas de España. Pero no podemos llegar a este tipo de comparación. Esta comparación, sinceramente, no llega a ningún sitio. Pero si lo que quieres es, y tú más, y somos mejores por esto y por esto, y después te sacas los títulos individuales de los futbolistas. Que Fernando Sán dice, ¿qué me estás contando, tío? Los futbolistas vienen, pasan y se largan. ¿Cómo me puedes estar contando para intentar desbancar al Madrid? Que lo importante son los títulos de los futbolistas, los títulos personales. Claro, para poner ahí los 7-8 balones de oro al Messi, y así quitamos 3-4 títulos al Madrid. Es que no hay por dónde cogerlas. Estas cosas no hay por dónde cogerlas. Yo estaba viendo el debate este que tenía, y yo dije, pero en verdad, tío, no le da vergüenza. Entró Alfredo Duro y lo dijo. Alfredo Duro entró en el momento dado y dijo, a mí me parece una falta de respeto brutal, brutal, impresionante, exposición, tremendo, de que el Lobo Carrasco diga que lo importante son los títulos individuales. Brutal, tremendo, que diga ante una Champions que lo importante es que Messi ha ganado no sé cuántos balones de oro. A mí me gustaría ver si le diéramos la vuelta a la situación y el Barça es el que tuviera 14 Champions y el Madrid 5. ¿Qué pasaría? Porque J. Jordi, tanto que nos dicen que nosotros no paramos de sacar Champions y Champions, cada 2x3 Champions, J. Jordi lleva no sé cuánto tiempo enseñando el tatuaje del sextete. J. Jordi, ¿qué me cuentas? Cuando tú llevas no sé cuánto tiempo para echar en cara el sextete. Otra cosa, ¿es más importante el sextete que el 14 Champions? También pregunto, me gustaría saberlo. Es que en temas de comparativa, yo ya digo, a mí me han educado de siempre a decir que lo importante aquí son las Champions, después Ligas y después todo lo demás. Que un equipo se rige y por eso le dieron al Madrid el título del mejor equipo del siglo XX, un equipo se rige por sus Copas de Europa, por sus Champions y eso es lo que da historia. Fijaros que el Madrid dobla ya casi al segundo que tiene más Champions, el Madrid lo dobla. O sea, tú me vas a decir que el Barça, que no sé en qué posición está de Champions respecto al Madrid, en qué posición me refiero, de cuántas Champions ha ganado. ¿Vas a decir que el Madrid es peor que el Barça? Cuando el Barça sabe en qué posición, no sé, está con cinco Champions, hay tres o cuatro tipos que lo superan. Que me cuentas, lo que no tiene por dónde cogerlo, lo que no tiene por dónde cogerlo. Entonces, en definitivas cuentas. Que este, o este mejor dicho, debate que no lleva a ningún sitio, si quieres comprarlo solo tú, cómpralo solo tú, coge, te acuesta en Anacoco, como dice Cristóbal Soria, y se acabó. Que mientras tanto el Madrid seguirá un año y otro año y otro año y otro año ganando Champions. Y si no, al tiempo. Ya lo veréis, ya lo veréis, ya lo veréis. En fin, amigos, pedazo de debate que hemos tenido aquí, impresionante, tremendo, brutal, que hemos tenido aquí con todos vosotros. Ahora me voy a dedicar a hacer la portadita del vídeo donde voy a poner brutal, es poner impresionante, tremendo, fantástico. Y después vosotros, pues si queréis dejarme un comentario, me lo dejáis. Y si no, pues nada. Y si queréis darle un like al vídeo también, y si no, pues nada. Eso sí, os animo a que os paséis por la tarde a las 4, que estamos de 4 en adelante, haciendo directitos en Twitch, en la plataforma moradita. Y si queréis pasar, que ayer pasamos un ratito muy interesante y muy ameno, pues ahí os espero a las 4 a partir de hoy. Nos vemos, muchas gracias a todos por estar ahí, un saludito, chao. ¡Suscríbete al canal!